Y bueno, llegamos con la misión de algo se acerca Vamos a ver que pedillo, que hay que hacer Vamos a ver si podemos ahora si usar viajes rápidos, porque luego se bloquean Hay varias misiones disponibles, a la mierda, yo diría que varias, muchas si no Pero bueno, vamos a subirlas todas al canal más adelante Cuid de aquí, al parecer hay que irnos para acá Vale, nos ahorramos un buen chingadaso de nada más andar corriendo como pinches imbéciles locos Ay wey, esa estatua se ve loca Loca, loca, loca Va Al parecer es por acá, hay algo arriba Ok, cuidado Ok, aquí No wey, que pedido, apenas llegué puleros Ok, tengo tres resucitaciones No, 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 no Vamos bien, vamos bien Listo, güey No me habían podido matar Desde hace buen rato en el juego Pero bueno, al menos estamos en nivel 38 Vamos en muy buen nivel Pero al parecer nunca es suficiente Ok, de ahí afuera A ver, hay que ver dónde, arriba No, a ver, aguanta Si no mal recuerdo Por aquí había Una escalera A ver, aguanta, aguanta, aguanta ¿Dónde, dónde, dónde hay una escalera, güey? Yo recuerdo que subí Hace unas misiones Ahí arriba Aquí, por aquí, por aquí El güey crey que no había brincado bien Por baboso Y ahora sí, vamos allá A ver, pero creo que no la puedo girar toda Olvídalo, no puedo usar esta madre Ahí está Uno Vamos a destruir el otro Ahí, güey, no hay Dos El tercero es este Cámara, güey Quedó Y ahora Usamos esta madre Para destruir esta cosa de acá Listo Y aquí no habíamos podido entrar, eh Porque los caminos muchas veces se desbloquean Hasta que avanzas en la historia O los caminos están bloqueados Hasta que llegas a la misión Que te desbloquea ese camino Como tal Mierda Oye, ey, ey Vamos a destruir esto Uy, es de los grandotes de los Aladix Es de los meros, meros, este güey T shutcó De los чем Un saludo ¡Por Este día Tiras Un saludo Otro Estas Uy, ya, ya, ya derrotamos al Peromero Bien, vamos allá Ok, soltó un cofre, eh Con materiales Uy, más de mil monedas Ok, siempre recibimos pocas monedas Pero esta vez pusieron muy buena cantidad Aguanta, no le podemos dar No, a ver, el objetivo es Creo que venir para acá Dice, quémalo todo Quémalo todo a la chingada, ya, o sea Se pudra Bien, güey, ahí quedó la corrupción Completamente terminada Ay, güey Aguanta, vamos a regresar Pero con viaje rápido Y vámonos Vamos por acá Fue algo complicada Pero porque nos salió un aladit Los aladit son esos grandotes Con hacha Y con cuernototes Es Ah, creo que ese es un aladit A ver, a ver Sí, creo que ese es un aladit Si no me equivoco Ahí está su cadáver Y son muy, muy fuertes Ok Nuevas zonas, creo Uy, ¿qué es eso? Bien Cofre Y ahora sí ¿Qué onda? Ya quedó hecho Ya, güey Ya no se hagan güeyes Ya hicimos toda la chamba Ustedes, pinches cobardes Se quedaron ocultos Pero bueno Ya quedó hecho Y con eso queda la misión Algo se acerca Ok Espero les haya gustado este gameplay Ahí nos vemos en el siguiente ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Landa